Repareció, le estaba hablando del Secretario General del Partido de Libertad Democrática, Renovada, Manuel Valdición, que llegó a la Corte, se ve usted de Constitucionalidad, a pedir, a pedir que se resuelvan los recursos que ha presentado para votar las leyes tributarias impulsadas por el oficialismo en el Congreso. Hemos planteado hace alrededor de seis meses, vamos a cumplir seis meses cuando se plantearon las primeras acciones. En algunos temas están en estudios, están en análisis, son temas realmente complicados, el propio gobierno no entiende la reforma que planteó, el propio gobierno no entiende qué leyes transformó. Estamos ya esta semana planteando una iniciativa de ley en la cual se modifican ese tipo de irregularidades, pero sabemos que hoy tenemos una dictadura y esa dictadura se amplió a todos los órganos del Estado de tal manera que hay una sesión permanente. Gracias.